Exceptuando a Impar, ¿con qué personaje de 2021 tú te identificarías? De identificarme, bueno, pues están bien locos. Hay un personaje que me gusta mucho, digo, físicamente no tiene nada que ver, pero el personaje de Kim me gusta mucho, porque es un, es de mis personajes favoritos, es uno que es un gran actor, le mando saludos, pero además es un personaje muy sensible y eso me gusta, me gustan los personajes que dejan ver su vulnerabilidad, que no tienen tantas barreras. Y las redes sociales, pues para los que me quieran seguir es arroba Christopher UCK o las redes de, tal vez, no, eso no importa, eso no importa, o en Instagram, que también estoy ahí, Christopher UCK, entonces, para que me sigan ahí, les mando un abrazo a todos.